Y ya llegó la constelación, mami Y ya llegó la constelación, mami Vamos a llenarnos a ganar su parejita ahí en esta noche Hoy en esta super ocasión Para toda la gente hermosa que hoy Bueno, pues se encuentra presente Vamos a ganar la pareja, aquí iniciamos hoy Dios Reyes Y ya llegó la constelación, mami ¡Dócila! ¡Ey la música y el sabor de Dios Reyes! ¡Paren los chamagos de la zapata! ¡Y echan el sabor! ¡Dócila! ¡Ey la música y el sabor de Dios Reyes! ¡Esta noche! ¡Tristes payasos! ¡La presencia y el sabor de Dios Reyes! ¡La presencia y el sabor de Dios Reyes! ¡Esta noche que hoy tengo constelación! ¡Todo la banda de mis hijos de patrónos! ¡Paren el chulo! ¡Todo la banda de otro nivel! ¡Y echan el sabor! ¡Todo el especial para la empresa! ¡Número uno de San Fabrício Guatempan! ¡Solido Galaxia! ¡Mi carrito Vicente! ¡Arián reiniciando el concepto siempre! ¡Invitando a los jamás igualados! ¡Vaya! ¡Y ya llegó la constelación Maricé! ¡Échale el sabor Pepe Junior! ¡Uno, dos y tres! ¡El barrio CPG! ¡Otra vez! ¡Esta noche! ¡Todo la banda de otro nivel! ¡En donde el doce el tribu y el payaso el Chucky! ¡Gatarina, Kevin, Artilla y el travieso! ¡Ey con Torres, mi grito de la banda! ¡Me gusta! ¡Y solo espero de tu respuesta! ¡Pare que intenta bailar la juventud! ¡Y echan el sabor la raza loca! ¡Y su guardamada baros! ¡Salgamización de estos payasos con la banda de Cruz Verde! ¡Escaldones! ¡Vay contigo Constelación 82! ¡Solido Constelación 82! ¡Dócila! ¡Porque todo vino y fumo bota! ¡Llega la banda más locota! ¡Llega los locos, raza loca! ¡La colonia el mirador! ¡Esta noche para el huevo! ¡Vaya! ¡Porque no es espada ni mucho menos machete! ¡Son los trutos payasos! ¡El túnel Cholo! ¡Todo la raza loca! ¡Y su guardamada baros! ¡Dócila! ¡Échale el sabor! ¡Solido Constelación 82! ¡Pasunido Galaxy Internacional! ¡Todo la banda de Ander y Benio nos acompaña! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Porque soy escuadrón! ¡Esta noche en toda la raza loca! ¡Todo la banda de Santa María, Secatepec! ¡Todo la banda de San Juan de Dismanelco! ¡Todo la calanza! ¡El Choco Ramanaboros! ¡Ven que fumo hasta Brooklyn Barrio! ¡El famoso cine club y dar el chunquequilo! ¡Combia el coco para el 10 muñeco, el pago y el pachuco! ¡Esta noche! ¡El Escochilete apura su adenzónese! ¡Solido Constelación 82! ¡El Gallo TV! ¡Para todos los chamagos de la zapota! ¡Que nos acompañen esta noche! ¡Vaya! 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 Echale su amor Porque De aquí somos Y de allá En la esquina Todo en movimiento Chicos La rucos locos El Ronald El Junior Para ya que se les crepe Y el cachimbas Aquí en cuenta la banda que faltó Fácil Echale su amor Esta noche Fácil Bumbia Dos hermanos Daniel Dan Matías con Coyuta La música ya se va a durar reyes Porque entre espinas y rosales Súbola para todos mis carnales Es el pizarro al Junior El Mani y Cielo Para Fácil la banda del León americano El pesado para el Viva y en el cielo Y canante el colito El Arias Siempre Te recordaremos Dos y dos Santa Isabel Cholula Un especial Con el famoso Baby Junior El sonido Trimble Micro Con el famoso Padre Bajo la banda de Santa Isabel Cholula La bella tona de Inacio Pérez Camino Cañaris Y Camino Trimble ¡Vaya! ¡Vaya! Esta noche Esta noche Inalcanzables de la cumbia Porque como el papu y la mujer dormida Aquí con celación Te damos la bienvenida Vamos los chocos parros Esta noche Y aquí con el Don Cuestario Van a echar a Pablo Para el Chico Chulula Para el Pile Y aquí con celación Y Don Cuestario De corazón Contelación Un abrazo Pero para ellos Ya Ya venimos Ya llegamos La banda de Santa Matías Pocoyote esta noche De Peñales ¡Vaya! ¡Vaya! Échale sabor Porque no queremos Oren y mucho menos Corona Pedénicos Killer La banda más cerrona Carrelita Bella Barrio Naloco ¡Vaya contigo Retraguen! ¡Vaya! 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 La banda de Santa Isabel Chulula